En algún momento, si alguien te pregunta ¿y es lo que tú harías? Porque te paguen e incluso sin que te paguen, y tú dices sí, yo podría hacer esto. La inspiración existe, pero como dijo Picasso una vez, te tiene que encontrar trabajado. Como esto de que todos los caminos te llevan a Roma. No sabes qué camino te va a llevar, pero alguno te lleva. La curiosidad de saber ayuda mucho. La necesidad de saber porque te haces preguntas. La abuela en literatura tiene que ser capaz de plantearte preguntas. No darte respuestas. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su podcastrante. Tenemos otra invitada muy interesante. Ella me vendió su entrevista como truco de escritura y yo dije, va, yo no sé escribir, yo quiero saber trucos de escritura. Y bueno, les presento a Andreina Totomayor. Hola a todos. Un aplauso para ella. ¿Cómo están? Gracias. Perdóname si te dije Andreina nada más porque tu otro nombre se me dificulta un poco pronunciarlo. No te preocupes, Andreina va perfecto. ¿Pero cómo es tu otro nombre? Se pronuncia Yubreiler. Yubreiler. Ok, bueno, ahí está amigos para que vean que necesito trucos de escritura y de habla también, ¿no? En eso estamos. ¿Cómo estás, Andrina? Bien, gracias. Es una noche muy bonita acá. Tengo a mi asistente acompañándome. Mi asistente es mi perrito. Ok. Y está ahí mirándome mientras hablamos. Y entre, aunque no se ve, hay muchos libros en esta habitación porque en parte me he dedicado a lo que es lectura de escritura y corrección desde hace varios años. Quizás en la corrección esté un poco más nueva. Pero en parte es hablar de lo que uno sabe y bueno, si algo humildemente de algo conozco un poquito es de lo que es el oficio de narrar. Ok. ¿Cuál es tu carrera que estudiaste? Sí, ¿no? ¿Cuál es tu carrera? Bueno, yo aquí en Venezuela en la Universidad Central hay una carrera llamada Letras que antes era Filosofía y Letras pero después quedó solamente como Letras. Yo hice una licenciatura en esa carrera en una mención que aunque no está en mi título es mención Creación y desde hace un par de años estoy entrándome en todo lo que es la corrección de estilo y la producción editorial. Ok. ¿Cuándo iniciaste queriendo estudiar esto? Letras. ¿O por qué te metiste a la universidad a estudiar Letras? Bueno yo creo que fue como que una cosa va llevando a la otra inicialmente yo quería periodismo mi idea era estudiar aquí periodismo se conoce como el nombre de comunicación social y mi idea era estar en comunicación social y en algún momento escribir en un periódico aquí el más famoso uno de los más famosos aquí en Venezuela es uno llamado El Universal y me acuerdo que cuando yo estaba aquí en lo que en lo que no sé cómo le llaman ustedes prepa high school cuando yo estaba en bachillerato el cuarto año de bachillerato que es uno de los últimos antes de tu graduarte pues nos llevan a una excursión del liceo a este periódico y conocemos la sede de las oficinas la redacción y pues yo me enamoré de de esto y ya desde mucho antes pues yo creo que el gran responsable de todo esto o los grandes responsables fue mi abuelo mi familia mi abuelo estaría cumpliendo años hoy este que siempre como que a mí me leían cuando era pequeña me leían cuentos me leían historias y y entonces de escuchar principalmente de escuchar este vino todo este interés en leer en escribir me acuerdo que escribí mi primer cuento a los ocho años y era una vaina así muy loca porque era así como básicamente lo que yo hacía era copiar historias que veía en el cine o que veía en películas o así y entonces y entonces pasaba esto y entonces pasaba esto y entonces pasaba esto y más o menos así es que lo digo en mi caso personal pero en general así es que estas cosas se van dando es una curiosidad primero por lo que te rodea y segundo por decir como que yo quiero contar entonces como empiezo a contar y una manera de aprender a contar es repitiendo historias pero cambiando un poquito el punto de vista yo sé que la situación por allá en cuanto a los periodistas y todo eso es difícil porque la mala vida ¿no? ¿por qué te gusta? ¿por qué decidir ser periodista si a lo mejor estaba o está un poco complicado ser periodista para allá o ser comunicador? Mira esa es una excelente pregunta yo quisiera respondérmela también no respondértela a ti respondérmela a mí yo podría hacer otra cosa pero yo creo que es que en algún momento uno se da cuenta este para qué es lo que uno sirve y para qué es lo que no ¿sabes? tuve una etapa en la que yo no por lo menos entonces no tomé la que yo no podía escribir la tesis y dije no bueno yo me voy a meter a estudiar cocina porque era completamente opuesto y trabajé en cocina dos años y un día estaba llegando a la casa donde me estaba quedando después de una jornada laboral y me pasó algo muy extraño que había como una especie de preescolar un jardín de infancia en construcción y yo me quedo viendo y saco un montón de imágenes que digo oye me gustaría escribir una crónica de esto en ese momento estaba escribiendo una tesis de creación y ahí como como dirán ustedes en México ahí me cayó el 20 que yo no tengo por qué estar cocinando esto no es lo mío o sea a mí me gusta esto y es un poquito creo yo como las decisiones que uno toma de vida o sea yo entiendo que la plata es importante es muy importante que ciertas cosas son muy importantes pero también está como que uno oye también es sincerarse con uno o sea si tu vocación está en una parte y quieres seguirla pues mira uno es como es como meterse un poco en una relación de pareja tú conoces se supone que conoces a la otra persona y dices oye tiene esto y tiene esto y esto me gusta y esto no me gusta pero que pesa más entonces cuando tú haces ese valor y dices bueno mira yo yo creo que podría con esto y hasta ahora aunque ha habido dificultades pues yo siento que que lo he sobrellevado de alguna manera este y un poco es es eso yo sé que es muy quizás suena un poco muy como flor muy hippie pero es también como sincerarse a uno con con el camino de vida de lo que realmente quiere y si uno hace cosas por dinero y que te paguen pero siempre hay algo que en algún momento si alguien te preguntaría lo que tú harías porque te paguen e incluso sin que te paguen y tú dices si yo podría hacer esto para que me paguen genial pero si no me paguen también lo hago porque me gusta entonces es como un poquito agarrar para allá para donde a uno le dicen como que si haces algo porque te gusta te paguen o no es que eso es lo que es bueno ahí es ok oye y de los cuentos que escribías de niña tú seguiste practicando seguiste contando historias escritas o digamos que era por lapsos era por lapsos pero en estos últimos años este te ha ocurrido algo interesante y es el hecho de descubrir porque he participado un par de veces en una competencia que se llama el mundial de escritura de Santiago que es un argentino que él tiene este toda esta cuestión de los mundiales de escritura donde un montón de gente de habla hispana compite y van y escriben y te dan una consigna y con esa consigna en un equipo tú desarrollas un texto entonces ha sido un poquito descubrir lo que es la disciplina de escribir que no es nada más lo que pasa es que la gente tiene la idea de que tú escribes y como que tiene que llegarte la musa la inspiración no o sea la inspiración existe pero como dijo Picasso una vez te tiene que encontrar trabajado ok y la inspiración te agarre trabajando y es también eso de tener una disciplina constante en lo que es escribir así no te salga así no te guste de hecho hay un escritor norteamericano que él se llama ¿cómo era que se llamaba? creo que era Ray Bradbury el de las crónicas marcianas él tenía una serie de consejos él decía bueno mira si tú quieres escribir lo que puedes hacer es el año tiene 52 semanas bueno escribe 52 cuentos en un año uno por una semana no todos te van a salir bien algunos ni siquiera los termines pero algo va a salir en esas 52 semanas tal vez no sean 52 cuentos oye pero podrían ser 3, 4 o 5 y ya vas armando un borrador el hecho es como que acostumbrar el músculo sabes cuando haces ejercicio porque es eso es un oficio es un ejercicio es algo que se aprenda y es algo que se desarrolla si fíjate que que muy curioso esto que me dices ahorita he hablado con muchos cantautores y y les he preguntado si para escribir sus canciones esperan a que llegue la 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 musa o agarran una hora y dicen tengo que escribir solo dos me han dicho que se sientan a sacar ideas o sea que dicen ok de aquí voy a empezar a sacar y una chica no sé si si lo ubiques Gaby Domingo de ahí de Venezuela este ella dice que su su productor le dijo escríbete 50 canciones en estos tantos días como salgan tú escríbetelas y eso le ayudó mucho a a mejorar su forma de escribir ¿no? bueno ya a lo mejor un día dirás tú este pues no está muy bien escrito pero ya ya tiene la facilidad ya tienes el músculo desarrollado si si fíjate que no no te hubiera entrevistado antes para darles ese consejo a ellos fíjate bueno entonces decides entrar a periodismo y si si trabajaste en eso un tiempo antes de dedicarte a esto de los textos y las letras sí 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 fue muy loco porque yo o sea yo no yo no entro a la escuela de periodismo de la central este en ese entonces yo yo debo decir yo soy una persona yo creo que yo tengo TDA y mi rendimiento carácter mejor me han dicho que ay pero eres brillante eres inteligente sí pero o me que me concentro una hora y me vas a ver así dispersa y en una serie de pruebas en un programa que era el programa de desarrollo estudiantil pero yo quedo seleccionada para entrar después de un proceso largo complejo y que tenías que ir a todas las citas este para entrar a la escuela de letras de la central y bueno me quedé allí no para hacer el cambio te pedían un rendimiento porque la idea era que no usaras la carrera como una palanca para otra cosa pero al final me gustó me quedé y claro ahí no yo tengo la teoría de que en la escuela de periodismo te enseñan a estructurar ideas para lo que es armar una noticia algo que en la escuela de letras no tenemos pero en la escuela de letras este te ayudan a formar un pensamiento crítico a través de la lectura ¿sí? a leer no como un lector por gusto sino leer con el fin de bueno vamos a analizar vamos a ver de qué está hecho esto y en algún momento este porque después salte a trabajar en publicidad eh tuve la oportunidad de trabajar como correctora en el semanario quinto día que ya no existe y estuve allí como por un año y medio y en algún momento pues me tocó escribir reportajes así que de alguna manera si ese sueño se cumplió aunque por una vía indirecta como esto de que todos los caminos te llevan a Roma no sabes qué camino te va a llevar pero alguno te lleva ok sí 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 lo sí lo llegué a cumplir algo que sí hice por colegas este de que están en los medios es que es 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 una profesión de mandato que tienes que salir a escribir buscar pero yo lo veo satisfactorio quizás por el hecho de que veo las cosas de otro punto de vista o de otra manera pero sí sí es algo que llegué a cumplir pero tú tú buscabas la la el reportaje la noticia no porque eran trabajos de investigación entonces lo que hacía era trabajar tomando como base una noticia verdad que es algo diferente y entrevistabas especialistas que dijera bueno pasó esto en qué sé yo la asamblea nacional entonces bueno llámate a este a este y a este hazle una serie de preguntas sobre el suceso no te centras en dar la noticia sino hacer un trabajo sobre la noticia que es esto lo que se llama un trabajo de opinión sí entonces un tip de escritura para un trabajo de opinión sería eh contrastar eh versiones o sea tener siempre eh la opinión de ambas polaridades por ejemplo hubo una vez en que una de las tantas reconversiones monetarias del 2000 desde esa época del 2016 hasta el 2018 que aquí en Venezuela hubo varias reconversiones monetarias en una de ellas bueno vamos a hacer un trabajo de la próxima reconversión bueno André entrevístate a alguien de la oposición entrevista a alguien del gobierno es una serie de preguntas vas a tener dos puntos de vista y bueno ir hilando lo que cada uno dice y con mucho tacto dejar un final abierto para que el lector decida pero diciendo mire la perspectiva tal es esta y la perspectiva es esta yo te lo condenso léelo y tú saca tu propia conclusión ok oye y ahorita por lo que me dices eso la mayoría de y me incluyo de lectores hay veces que leemos así y lo que se nos quede pegado a menos que sea para la escuela releemos y releemos para algo técnico quizás o del trabajo pero ¿cuánto tiempo te llevó ya asimilar en menos leídas digamos algún algún escrito? o sea a ver permíteme te pregunto por esto no sé allá en Venezuela pero aquí en Morelos y lugares cerca hay muchos anuncios de aprende a leer quién sabe cuántas mil palabras en un minuto y las aprendes las razonas algo así dicen ¿eso es posible? o dime ¿cuánto tiempo te costó a ti? mira este yo realmente nunca he hecho un curso de lectura rápida sé que existe y es curioso porque una vez le di clases a un joven de allá de México que estaba haciendo una prueba para la universidad él decía no, sí que tengo que aprender esto pero era la cuestión de que te ponen no sabía un tiempo determinado para responder tantas preguntas y tienes que hacerlo rápido y tienes que asimilar la información muy rápido entonces él tenía las respuestas y tenía algunas cosas pero por el tiempo no podía con todo o sea que dijo el factor tiempo y la rapidez de asimilación yo creo que o sea no sé si eso sea posible si hay este por lo menos en la redacción SEO o sea en lo que es para escribir para un motor de búsqueda para posicionar una página si hay algo que es la escritura UX que es una escritura basada en la experiencia del usuario que el texto bueno lo armas en forma de F que resalta ciertas palabras eso podría ayudar a que tú proceses un texto más rápido y lo procesas por asimilación y completar ideas pero un análisis concienzudo desde mi punto de vista es algo que toma tiempo así que va a depender de muchas cosas va a depender primero del tipo de texto segundo de la intención con la cual está escrito y en tercer lugar este pero no por eso es menos importante es quizás de de las capacidades de la persona o sea no de las capacidades de inteligencia no porque todos tenemos la capacidad de comprender las cosas que nos interesan ¿sí? es más como de capacidades de tu tiempo de lo que le puedes dar entonces por lo menos oye si yo tengo un texto como qué sé yo no sé crimen y castigo de Dostoyevsky ajá y tengo no sé un manual para qué sé yo cambiarle el motor a un Chrysler o sea tenemos dos textos completamente diferentes de repente como uno si puedo irme a lo más técnico ah bueno sé que tengo que hacer A, B, C, D y E pero en otro como por ejemplo Dostoyevsky o sea que me estoy yendo como que muy a los extremos ¿no? sí pero es eso va a depender del texto no es lo mismo leer rápido para qué sé yo este para sacar lo importante de la información y resolver un problema que ahí sí podría servir un curso un curso de lectura rápida creo yo este a leer para entender por qué alguien escribió lo que escribió eso va a ser infinitamente más complejo ¿sí? sí este otra cosa por ejemplo a los correctores de estilo los correctores de texto se les entrena para buscar errores detectar errores o sea ser un corrector ortotipográfico de estilo es entrenar el ojo para buscar errores ¿cómo lo haces? bueno tienes que saber qué errores encontrar por ejemplo no hay coma entre sujeto y verbo este tienes que poner esto si hay altas y bajas aquí esto está mal hay toda una serie de reglas que nos aprendemos que se aprenden entonces ya tú vas como que bueno leo una primera vez sé de qué trata y por encimito ya veo está esto está esto y se contestó el texto sí hay mucha hay mucha rima aquí pero es más o menos eso y ya en la segunda lectura con más calma sigo a esto y aquí cambio cambio sugiero mira esta oración es extraña vamos a reestructurarla pero por lo general este no sé si puede hacer que si de 10.000 palabras en 15 minutos pero si por ejemplo algo que puede funcionar es para textos técnicos una primera lectura para saber de qué va una segunda lectura para procesar la información sí y en mi caso particular a mí me ha ayudado este porque soy muy visual kinestésica saber poder hacerme una idea de cómo funcionan las cosas por ejemplo cuando nosotros nos daban las clases de morfología y sintaxis el complemento directo complemento circundencial no está baja pero qué es eso pero cuando ya lo veías cuando ya lo dimensionabas esto funciona de tal manera porque es así si te puedes hacer la imagen visual eso ayuda mucho ¿sí? yo diría incluso un sistema que no es que usen duolingo pero para por lo menos el sistema de duolingo cuando se aprende un lenguaje que es repetición 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 y cómo funcionan las cosas eso podría ayudar si no a lo que puede servir lo que pasa es que por lo menos esos cursos de lectura se centran en lo que son yo me imagino que se deben centrar en palabras clave palabra clave palabra clave palabra clave vas sacando por asociación y ya de ahí tu cerebro va sacando el contexto pero si no tienes para hacer eso pues una primera lectura y luego una segunda para procesar este es algo que puede ser de ayuda en la primera para que leas y te enteres de lo que va y en la segunda para que vayas subrayando o resaltando o buscando esos elementos claves que te van a ayudar a resolver el problema ¿sí? Sí porque también estamos acostumbrados a medio leer y le atinamos ¿no? o sea no funciona porque le atinamos ¿no? de ah esto se arma así y le atinamos fíjate que hace poco me platicaba mi hijo que le dijeron en la escuela que intentaron conectar este un un cerebro descargar todos los pensamientos de un cerebro a una computadora y a los ¿cuántos segundos se saturó la computadora? aunque fuera un bebé se saturaría un disco duro ¿no hay disco duro para alcanzar? no no lo hay yo te escucho a ti y no sé cuántos mundos de discos duros podrían necesitar para todo lo que tienes en tus pensamientos porque ahorita me estás diciendo que has leído tal Dostoyevsky me dices Dostoyevsky o mecánica yo no sabría para dónde nadar ni una ni otra pero todo lo que has leído más textos que has corregido o sea tienes un mundo de letras y te acuerdas de muchas cosas más que nada me acuerdo de algunas y de otras no porque ¿qué pasa? la memoria ¿verdad? la memoria como pasa con todas las memorias del mundo o sea pensando en las memorias RAM pensando en las memorias de una computadora pensando en la memoria humana es un proceso pues como que lo que tú dices se satura muy rápido entonces uno tiene que andar desechando información constantemente para quedarte con lo que realmente te importa entonces por ejemplo me acuerdo de cosas que se vinculan a mí por emociones por sentimientos porque el tema me interesa porque el tema me gusta y cosas que no recuerdo que recuerden en el momento que es verdad que yo leí eso hace años es verdad que esto es así y claro te viene el flashback porque en algún recoveco el cerebro te queda pero eso va a aprender mucho de lo que te guste y lo que no y este y con respecto a lo de leer así mira hay algo con el lenguaje es que la gente ve todo lo relacionado con el lenguaje y con leer y con la gente que es cerebrito como algo como que es muy como que yo estoy aquí y esto está ya y esto está ya y no me puedo acercar pero realmente lo que se necesita para estas cosas es curiosidad curiosidad al querer saber algo sin necesidad de una academia o de algo así la curiosidad de saber ayuda mucho la necesidad de saber porque te haces preguntas y este en toda toda esa curiosidad pues bueno están también los gustos personales así que ese proceso de recordar va vinculado a muchas cosas ¿sí? pero es eso irse por la curiosidad y entender también que con cada cosa que leemos o lo que o de lo que hablamos todo lo que tenga que ver con el lenguaje no es más que una representación de la realidad o sea son maneras de entender el mundo o sea no tienes la capacidad de viajar como yo no la he tenido todavía que no he podido salir de Venezuela este pues nada leer saber es como también adentrarte un poco en por qué una persona piensa como piensa por qué las cosas son como son por qué en un país determinado las cosas son de una manera es también es eso no es tanto verlo como el estudio es verlo como algo de curiosidad de saber de ampliar un poco la mirada y saber que hay más cosas afuera oye y me decías que de niña bueno escribías tus historias había lectura en tu casa eran nacidos a leer qué leías de niña porque igual te voy a decir yo qué leía y a lo mejor me vas a me vas a aconsejar a lo mejor qué sí es bueno para leer y qué no a lo mejor oye eso de qué es bueno y qué no es bueno eso ya es un terreno espinoso principalmente porque no puedo adelantarme a eso antes de contestar lo que yo leía yo creo y esto va para todo el que vea esto no existe tal cosa como una lectura buena o una lectura mala hay lecturas eso es lo que hay así como a veces claro este es un ejemplo un poquito extremo pero así como no hay gente buena o gente mala sino que hay gente y tiene acciones de determinada forma no hay libros buenos ni malos hay libros hay textos hay cosas y todo tiene un público este por ejemplo y eso pasa mucho fíjate una cosa que dices eso y me empecé a recordar cuando yo estaba en clase y nos hablaban de los clásicos y tal bueno mira los clásicos hay historias de todo tipo y ha habido historias de todo tipo en la humanidad quizás algo clásico es algo que no es que se sabe que va a ser el canon así sino que simplemente es lo que tuvo la suerte de sobrevivir al paso del tiempo piensa por ejemplo que se yo no sé alguien clásico así que yo no haya leído que capaz Cervantes o sea Cervantes es alguien clásico y canónico y sí hizo algo extraordinario como el Quijote pero no sabemos si hubo actores mejores que él que no tuvieron la suerte de ser conocidos o sea no hay manera de saberlo hay como una gran ruleta y sobrevive lo que puede y que es un testimonio de cómo eran las cosas antes ¿sí? porque es eso la literatura también es parte de la memoria histórica pero eso de que se puede leer y que no mira eso depende de ti si tú eres feliz leyendo corintillado quién soy yo para decirte que no porque yo te voy a poner a ti a leer a Mario Vargas Llosa si a ti te gusta leer corintillado y es completamente válido de hecho hay una historia muy cómica con corintillado de Mario Vargas Llosa por cierto que creo que llegaron a conocerse y Mario Vargas Llosa admiraba a esa mujer pero la admiraba porque él decía cómo era posible que una mujer podía escribir una novelita a la semana durante toda su vida y él un simple libro le tomaba tres años cuatro años y le decía maestra y era una una vaina que él no se imaginaba cómo una persona escribía tanto entonces todo esto es muy subjetivo es quién tiene la suerte de permanecer cuando ya nos hayamos muerto y quién no sí ok y acerca de que leía bueno he leído muchas cosas en mi casa se leían muchas cosas a mi mamá le encantaban las novelas Jasmine ok eran novelitas así no sé si allá en México se conocen que eran como folletines de suplementos pero eran novelas de amor entonces también estaba eso estaba la odisea a mí hay un autor que yo lo conocí de niña y es un amor que ha sobrevivido que es Hans Christian Andersen famoso entre otras cosas por el cuento de la sirenita entonces ese es un autor de mi infancia que es un gusto que ha sobrevivido hasta la adultez claro yo no leería cuentos de Andersen un niño tú los lees y al final es como una cosa espantosa y como que no esto prefiero la versión de Disney es más edulcorada pero lo cierto es que o sea la buena literatura tiene que ser capaz de plantearte preguntas no darte respuestas hacer que te preguntes cosas que te preguntes cómo pueden ser las cosas de otra manera eso por una parte y lo segundo este tiene que darte sorpresa perplejidad hacerte sentir algo ¿sí? y por ejemplo eso lo puede hacer qué sé yo Edgar Allan Poe pero también lo puede hacer Stephen King entonces eso depende lo que a ti te mueva a hacerte preguntas a pensar en las cosas y te dé una sensación de es completamente valiente leerlo sin importar que sea ok yo te lo decía en parte porque ahora estamos en un una época donde está predominando mucho bueno por lo menos aquí yo veo que el anime japonés es japonés está predominando mucho o sea lo que leen los chavos aquí ya es mucho anime yo en mi época o sea sí leía cómics leía este Yolanda Vargas era ya no me acuerdo de Memín Pingín este de ese tipo de también también Pingín mira aquí llega Condorito también Condorito ándale todos esos y este y eso sí me llevó a buscar libros o sea de más chico yo leía yo sí leía bastantes libros porque le agradezco a mi mamá que me trajera mis revistitas y yo pero sí es bueno esto del anime o sea agarrar un libro de anime o un cómic en lugar de un libro de cualquier autor sí es válido es válido porque a ver son historias o sea básicamente no no pienses tanto en los libros en los autores pienses en las historias o sea somos a ver vamos a ponernos en parte en la biología y en contexto los seres humanos somos primates somos homo sapiens un tipo de primate que ha tenido la suerte de sobrevivir pero ¿qué nos diferencia de otros animales? bueno que primero desarrollamos un lenguaje un poco más complejo que otros animales por ejemplo un mono tendría chillidos para decir auxilio león o auxilio caída o auxilio muerte porque seguramente los tienen la biología ha avanzado mucho en ese conocimiento las ballenas se comunican los delfines también o sea todos los animales tenemos maneras de comunicarnos entre pares pero el ser humano ha tenido la suerte de desarrollar un lenguaje que ha evolucionado primero del lenguaje hablado hasta el lenguaje escrito ¿sí? y ha pervivido y nos hemos aprendido a contar historias para entender al mundo y creemos en Dios y este estamos contándonos cosas tenemos este concepto que es la historia ¿verdad? la historia como una serie de hechos que se van como que repitiendo siempre no sé que la historia se repite no la historia no se repite lo que se repite es el mismo comportamiento porque nos siguen moviendo las mismas cosas ¿sabes? eso no va a cambiar va a cambiar la tecnología que tenemos pero nos siguen moviendo las mismas cosas entonces te pongo un ejemplo cuando tú lees por ejemplo una tragedia que sí es Kilo ¿sí? o de Sófocles no recuerdo el nombre de alguna tragedia de Kilo pero sé que hay una que se llama Las Traquinas que habla de Hércules y cuando Hércules mata un centauro y el centauro en venganza le da un manto a la mujer que él tiene para que bueno sí resulta que estaba envenenado y él se muere pero antes de eso él tiene un ataque de cólera con alguien que le da una mala noticia y lo que te describen es como él con su super fuerza le da una vuelta en el aire lo estrella contra una pared y el pan hace mujer y tú como que ya va pero qué horrible o sea no mates al mensajero y es que viene y es que viene ese término pero a lo que quiero llegar con todo esto es que raptos de cólera mujer que le quita el marido a la otra no sé peleas por celos asesinatos yo te puedo enumerar una serie de sucesos que tú vas a un kiosk y no sé si por allá en México hay crónica roja pero esos periódicos de crónica roja tú los abras y bueno mira eso también es Macbeth eso también es que sé yo el rey líder es Roma y Julieta y te digo esto porque Shakespeare hay un libro de él que escribió en algún momento un tipo llamado Jaron Blum que se llama Shakespeare la invención del humano pero por qué es grande Shakespeare porque supo narrar el alma humana o sea tú le quitas el vocabulario rimbombante y te queda un hecho de crónica roja feísimo y es eso nuestra alma no ha cambiado o sea lo importante es es la historia como tal es la historia irte por historias entonces un manga un anime un coming es válido sí sí porque por ejemplo Superman es Hércules con una capa y que vuela pero es el mismo héroe o sea Thor es el Thor del Valhalla en la mitología nórdica pero también es el Thor de las historietas y es completamente válido o sea si la historia se mantiene y es capaz de mover a alguien ¿qué importa el medio? la historia es lo que importa fíjate que yo te lo preguntaba en hace hace un un buen rato Tarantino Quentin Tarantino el director es es de los es de los mejores pero es muy enemigo de las películas de de cómics y él dice que porque ahorita un niño que nació hace qué será bueno mi hijo catorce años él nació con cada año una película de cómics y no les da tiempo de ver eh el padrino Scarface o o todo eso o sea ya no lo ya no lo voltean a ver porque piensan que el cine es cine de superhéroes nada más porque es lo que abunda pues lo que está de moda en ese aspecto yo te lo decía de que qué tan bueno es que pues nos aturen de de ese tipo de cómics o de los otros cómics que también ya van a la baja ¿no? Marvel DC ya igual ya no son tan populares como antes ¿no? ahorita los orientales son los que están predominando sí bueno pero es que yo creo que son cosas cíclicas pues porque ok si Scarface este es una maravilla y también lo es el ciudadano Kane tuve la oportunidad de verlo una vez que sigue siendo está entre las 100 mejores películas que se han hecho en la historia o sea ok muy fino pero es que las cosas cambian las cosas cambian o sea sí hay películas de superhéroes parecen sacadas de un molde sí pero quién sabe con qué otras cosas han pasado eso en la historia de la humanidad por lo menos qué sé yo la música o sea la gente por ejemplo la música clásica la gente ve la música clásica y lo ve como qué coño sí música clásica de cámara y todo es como muy abrumador o sea chamo tú no te has puesto a pensar que quizás Vivaldi era como que qué sé yo el Daddy Yankees de su época sí que de hecho llegó a serlo sí 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 o sea es una cuestión de popularidad todo se mueve con popularidad pero ahora qué sobrevive a eso no sé y no sabemos si vamos a saberlo porque es eso cuando el canon llega o sea toda la gente que lo vivió ya está muerto no lo sabemos no hay manera de saberlo no se sabe que va a sobrevivir el paso de la historia pero algo va a sobrevivir y habrá gente con la misma opinión pero es que es inevitable es inevitable y quién sabe en algún momento un chamo por curiosidad de repente deja de ver qué sé yo las películas del hombre araña y bueno sigue leyendo el hombre araña y llega qué sé yo a un mito un monomito algo así y dice ah es que viene de aquí ah es que resulta que antes de Superman este y antes de Jerry Siegel y Bob Shuster que creo que eran que se llamaban los creadores estaba un mito del superhombre y resulta que el superhombre que ya ha sobrevivido regresa hasta acá Hércules entonces una cosa es la curiosidad y la curiosidad te va llevando al origen de todo y si no te lleva al origen de todo pues pasa un buen rato y lo de Scarface y tal bueno mira Scarface es la historia de un capo llamado Tony Montana o sea puede que la historia de Tony Montana desaparezca que será una lástima porque Alpachín no actúa muy bien allí pero quién sabe llegar a otro capo y generar otra historia se han hecho historias de Pablo Póbal o sea todo tiene un ciclo va a haber más historias así que yo siento que es algo por lo que no hay que realmente hay que preocuparse uno se escandalice pero si lo ves en frío no hay de qué preocuparse tienes razón quizás porque lo vemos con un poco de de nostalgia ¿no? sí todo el tiempo pasado fue mejor pero en la edad media no sé tenías la pesta negra ahorita no tienes la pesta negra ahorita nos bañamos hay tantas pulgas ok a ver me dices que trabajas en corrigiendo textos en en general o sea textos de de libros o sea de gente que va a escribir algo para algún libro o algo te los manda para que los revises ¿no? sí, sí eres igual o tu trabajo yo lo veo igual a un productor de música quizás les haces arreglitos les corriges algunas cosas sí, es una manera de ver y te pasa lo mismo o sea hay gente que te llega a decir no pero yo quiero que quede así porque plasma mi estilo ¿no? sí, sí sí, sí lo hay y es una cuestión delicada en la que yo todavía tengo que trabajar porque hay un puede haber un choque de ego yo pero ¿por qué? si yo corregí esto yo sé que está bien pero no yo quiero que se quede así entonces ahí es ver te sales de la pantalla ves con calma las cosas en frío y dices bueno mira yo sé que es todo así yo sé que la grama es verde pero él quiere que sea rosada bueno que se quede rosada yo sé que es verde yo lo puse en verde la que era rosada es muy asunto suyo también está que hay cosas que es más complejo corregir porque parten de una subjetividad por lo menos yo no corregiría poesía porque imagínate ajá si el acento y la coma y esta tilde y la métrica eso se puede corregir pero tú no sabes con qué intención el autor pone algo y si para PT es una imagen como él no quería entonces es es un poco complicado si alguien se interesa en corregir yo le sugerencia que le doy o la persona que quiere corregir este sugiere no cambies sugiere sugerir céntrate en buena ortografía y puntuación no es que vas a dejar una un qué sé yo un haber pegado si no va este pero pero en ciertas cosas es mejor sugerir es mejor no hacer el cambio inmediato porque tú no sabes con qué intención es y si algo resulta oscuro difícil de leer o la idea no se entiende sugiero una reestructuración hazlo siempre pero siempre como que respetando el espíritu de la obra ¿sabes? porque una cosa es refrescar algo para que se lea mejor y otra es no sé yo cambiar un personaje o cambiar un final no puedes hacer eso es simplemente arréglalo piensa siempre en el bien del texto pero al final la última palabra la tiene el autor tú hiciste tu parte ahora si el quiere dejar una tarqueda así pues que lo haga es complejo porque eso implica en mucho creo yo en muchas áreas del desarrollo profesional y puede aplicar en casi cualquier área diría yo excepto en la medicina que lo más ético sería que hagas lo que tienes que hacer pero en casi todas las disciplinas y bueno si esto es así y el margen te permite por lo menos en las humanidades dejar un margen amplio de cómo podrían ser las cosas bueno tú hiciste tu parte pero ya hay cosas que no dependen de ti ok oye hablaba hace poco con un geofísico que es que se puso a estudiar filosofía autodidacta y ahora hace reseñas de películas con un ángulo filosófico wow de hecho ahí está la entrevista es la que subí el día de de hoy pero si lo ven fue hace tiempo este ok y le decía que bueno ya que sabía o estaba bien empapado decimos aquí de filosofía yo hace tiempo estudié guión guión cinematográfico y en el tiempo que estaba de estudioso yo ya no veía las películas igual ya 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 no las disfrutaba tanto porque no es que yo supiera que iba a pasar sino que ya sabía por qué habían puesto algo un ancla y ya sabía que eso iba a llevarnos a otra cosa y él también ya no lo veía y ya no las disfrutaba porque ya estaba metido en ver desde ese ángulo a ti te pasa igual ya con cuando te mandan mensaje por whatsapp cuando te te escriben algo o sea perdón si me estoy yendo muy así no 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 está bien pero te pasa algo similar con este tipo de cosas o te desconectas en algún momento al principio sí y ya después no yo aquí en venezuela tenemos un un refrán como sea un modismo que es pasarse el switch un switch es como un interruptor o sea que me imagino que viene del verbo switch en un anglicismo que adaptamos a nosotros entonces es cuestión de pasarse el switch o sea es saber bueno mira esto no es mi trabajo yo sé que qué sé yo que viniste no lleva plural pero si la persona escribe viniste con plural bueno quién soy yo para decirle que no porque sabes que es antipático que te corrijan a cada rato que te que te corrijan sin tu pedirle eso es antipático porque lo vas a corregir es muy mi sonora muy chimbo pero es cuestión suya su fotografía su cuestión pero ahora si hablamos de un ámbito profesional sí pero uno no tiene el deber moral de corrigir a nadie o sea que se den cuenta y si se den cuenta tú le dices que sí bueno tú sabías que ese plural lo iba allí pero tú lo ponías y qué suyo para decirte que no o sea es también una cuestión de sentido común o sea si lo que vas a decir a la otra persona le irrita no se lo diga si sientes que va a tomar de buena manera la crítica díselo pero es también una cuestión de sentido común y no andar corrigiendo a la gente sí como mucha gente pedante en facebook que esto va así esto va así escribiste mal porque tus argumentos están mal no, no lo hagan no hay ninguna necesidad sí amigos se lo pregunté porque los que me conocen saben que escribo con la carrera y a la carrera escribo cosas así que no se entienden a veces entonces yo le pido disculpas a Andreina por mis textos de whatsapp a ver dime dime quizás lo que un tip de escritura más para la gente que quiera mejorar su ortografía pero no tiene que pagar un curso yo recomendaría elegir textos cortos y simples ¿verdad? como por ejemplo los que tienen el nivel de elegibilidad de un de un estudiante de secundaria el leerlo pero no leerlo por el contenido fijarse en cómo se escriben dónde van las comas dónde van los signos de puntuación como van las palabras o sea hacer una lectura consciente eso no lo vas a hacer cuando te lees un libro así sí me prestaron un libro de Pedrito de los Palotes y me lo voy a leer y voy a aprender no no vas a aprenderlo porque estás pendiente de la historia la idea es que estés pendiente de la historia para eso está el libro pero aprender conscientemente bueno hay libros especiales o puedes usar textos escolares y leerlos no para saber la información sino para prestarle atención a la forma de escribir y que te vas a dar cuenta por lo menos cuando abras un libro de bachillerato que es digerible ¿verdad? que no vas a poner un texto ahí como verían los americanos it's not rocket science no es ciencia de cohete no estás hablando con alguien en la NASA estás hablando con alguien que está aprendiendo o sea la información debe ser legible debe estar bien escrita fíjate en cómo está escrito cómo está presentada la información si se entiende que ahí te va a dar muchas cosas de cómo es un buen texto o sea tiene que ser legible tienes que tener consideración con tu lector tienes que saber por qué no estás escribiendo entonces por ejemplo si yo estoy escribiendo una tesis de grado que no se entiende va a ser incómodo porque la idea de una tesis es que si yo no haya estudiado tu carrera yo la leí y la entiendo porque estás demostrando que aprendiste algo cómo demuestras que aprendiste algo explicándolo entonces es eso este saber que bueno que no puedes redundar porque la redundancia cansa y un texto que cansa ya es un texto que no sé lo que te dan son ganas de lanzarlo por allá y no sé dame una revista tú lo que sea este es saber este esto es un consejo que no lo veo yo lo da Horacio Quiroga en su decálogo al perfecto cantista saber siempre desde la primera línea hacia dónde se va y de preferencia cómo quieres que termine o sea que termine en el sentido puede aplicar para textos narrativos para textos descriptivos o incluso para textos científicos o sea pensando siempre por lo menos en que el científico te va a dar un resultado o sea partir siempre desde la primera línea hacia dónde quieres llegar si tú no sabes a dónde quieres llegar ese texto no va a valer la pena la idea es que tú aprendas algo cuando lo hagas y que la otra persona aprenda algo cuando lo lea ¿sí? entonces claridad legibilidad tener un norte claro saber hacia dónde se va y bueno debe ser posible si no se tiene mucha práctica este a la forma de Aristóteles inicio medio desenlace A, B y C esa es una buena manera de empezar a escribir ok bueno Andrina vamos a hacer una pausita ahorita ahorita continuamos amigos ahorita regresamos recuerden que las redes sociales de Andrina están aquí abajo y en la descripción del video por si quieren preguntarle algo ahorita nos va a platicar qué hace y en qué nos puede ayudar a todos nosotros ok regresamos ¿buscas dónde tatuarte? te recomendamos a Elías Bader ahí encontrarás un estudio super cool aparte de que está 100% higiénico Elías de manera muy profesional estará dándote tips antes durante y después de realizar tu tatuaje para un mejor cuidado de tu piel y del mismo tatuaje chécate algunos de sus tatuajes que ha realizado en la página puedes encontrar muchos más y le puedes pedir asesoría para tu propio diseño los invito a mis redes sociales me pueden buscar como elías vader con v en facebook ahí está mi página por ahí podemos agendar ahí también hay una liga que los lleva directo a mi whatsapp por si quieren mandar el mensaje recuerden que yo trabajo previa cita y más que nada para planear bien el proyecto de lo que se van a poner esto es serio esto no es cualquier cosa van a marcar su piel tiene que ser algo que valga la pena una vez que agendan ya les doy bien la ubicación porque el estudio es privado también para dar una atención más personal bueno amigos pues ya regresamos y aquí con Andreina y ahora nos va a platicar a ver y ahora que te dedicas Andreina después de todo esto que hemos hablado que a lo mejor nos desviamos de muchos temas pero dinos ahora que te dedicas en este momento soy redactora publicitaria y he hecho redacciones de dos formas a manera de escritura normal y en este momento utilizo la inteligencia artificial y puedo decir que no es algo que por el momento nos vaya a quitar el trabajo no es necesario que todavía nazca John Connor en algún momento nacerá y será necesario pero todavía no y es algo que requiere saber de qué se quiere hablar entonces pues nada me dedico a eso y también me dedico a corregir textos corrección ortotipográfica y de estilo a ver nos puedes explicar lo primero que nos dijiste la inteligencia artificial y esto o sea vaya explícanos un poco qué conlleva todo esto qué hace en ese ramo bueno un redactor básicamente es una persona que se dedica a escribir textos sea para posicionar para informar para vender o para dar instrucciones este no es un escritor porque un redactor este funciona básicamente con instrucciones claras y este su texto definitivo tiene como función estas mismas cosas vender posicionar este resolver un problema o hacer comparaciones entre productos que son los textos que normalmente ves en páginas web ¿sí? ¿en qué se diferencia un redactor de un copywriter? el redactor este escribe con base a instrucciones dadas para el cliente el copywriter este genera textos persuasivos este de enganche trabaja con emociones juega un poco más con las palabras hay recursos un poco más creativos y a veces se guía un poco por su intuición esa es la gran diferencia un redactor entre más preciso y más centrado en el tema pues mejor será aunque a veces eso puede ser contraproducente porque puede tener como resultado un texto un poco mecánico porque le falta algo pero este es porque estás obedeciendo a ese principio técnico de dar información de la manera más clara posible ok y la otra que era ¿cómo es? ¿cómo había dicho? corrección corrección de escritura perdón corrección de escritura hay varios tipos de corrección de escritura este mucho pero vamos a centrarnos en tres o cuatro corrección ortotipográfica corrección de estilo corrección de pruebas ahí van tres entonces tienes la primera debería ser la corrección de estilo cuando te dan el texto crudo sí un texto crudo es un texto que no ha sido revisado entonces vas a ver bueno puedes ver errores en la redacción hay ciertos detalles con la sintaxis que se tienen que arreglar puede que algunos párrafos sean un poco oscuros y tienes que arreglarlos entonces esa es la primera corrección que debería hacerse el texto el cómo ordenar las ideas todo eso parte en la corrección de estilo después que ya tienes la corrección de estilo lo siguiente es la corrección ortotipográfica y cuál es la ortotipográfica bueno que tiene acento y que no dónde van los signos de puntuación este que lleva mayúsculas que no lleva minúsculas cómo se escribe tal palabra y luego cuando ya tienes ese texto que ya se lo entregas a un diagramador y el diagramador lo pasa a una plantilla que generalmente es la de indesign para que ya esté el texto maquetado viene la corrección de pruebas y cuál es la corrección de pruebas bueno cómo está el índice si los números de página coinciden si hay o no viudas si tengo la misma tipografía cuántas palabras se me repiten en un párrafo entonces cómo lo estiro un párrafo se me repitió un texto quedó montado entonces tengo dos líneas y el resto de la página en blanco que eso no puede pasar entonces cada corrección es distinto idealmente cada corrección se presupuesta de manera distinta y lo ideal es que cada corrección se haga por lo menos con dos personas diferentes o sea que tengo una persona para estilo una persona para otra tipografía y una persona para pruebas o una persona para estilo y otra para otra tipografía y prueba que es como la manera de trabajar si lo hacen este otra tipografía estilo y prueba la misma persona darse una pausa entre cada parte del texto o sea no es que una pausa de meses pero por ejemplo corregí esto descanso ya está montado vamos a ver la tipografía descanso y después este la prueba y eso siempre es necesario que pase por alguien más porque se te van a ir errores o sea los de estos siempre se van con errores pero la idea es que se vayan con la menor cantidad de errores posible ok oye pero entonces ahí en esto de en esta parte ya tú lo haces para sacar un libro a la venta para ya impreso idealmente ese es el plan o sea por lo menos puedes corregirlo una gran editorial tipo Alfaguara eso es lo que nunca pasó en mi vida y no sé si pase pero hay gente que lo hace y son libros que salen a la venta que ya tienen un target que ya la historia se ha acomodado este como puede que este sean cosas para autopublicación y en eso quizás sea un poco más cuesta arriba buscar trabajo porque ya pues una persona que se autopublica no tiene el mismo presupuesto de alguien que es que se haya firmado por Alfaguara o por o por Planeta que son cosas grandes o sea autopublicación siempre implica una reducción del presupuesto esta persona va a pagar la impresión posiblemente esto se venda por Amazon sí en esos casos miren yo diría funciona la ayuda esta pregunta seguramente va a surgir pero lo que haces lo puede hacer la inteligencia artificial sí pero qué pasa que la inteligencia artificial sigue siendo la inteligencia de un robot vas a necesitar la supervisión humana para asegurarte que el cambio no sólo sea correcto que en la mayoría de los casos con la inteligencia artificial lo será pero también que se respete el espíritu del texto y ahí es algo que en lo que el corrector humano siempre va a tener ventaja porque va a actuar desde la empatía sea con la historia con el personaje con el autor o con el texto y es algo que la inteligencia artificial afortunadamente no tiene no se preocupen seguimos teniendo trabajo mira siempre sale a colación cuando hablamos de la inteligencia artificial porque me encanta mucho algo que dijo Andy Chango no sé si lo ubiques un músico argentino a lo mejor no de los grandísimos pero y le preguntaron sobre la inteligencia artificial y dijo que que él no le preocupaba porque la inteligencia artificial pues va va a a sustituir a los inteligentes pero todavía no se inventa la locura artificial entonces los locos tenemos mucho camino todavía por delante y y eso se basa un poco en eso en que el el chat GPT pues es un robot y no te va a decir algo más sentimentalismos o algo así ¿no? no hay un libro que quizás te interese que de un autor americano llamado Philip Kedick se llama Sueñan los androides con ovejas eléctricas de ahí sale la película Blade Runner hace este libro Sueñan los androides con ovejas eléctricas es de donde sale la película Blade Runner que básicamente todo el planteamiento es ese están estos robots súper perfectos que son los replicantes este y están estas estas personas que trabajan retirando a los replicantes que son los mercenarios entonces básicamente es todo esto de bueno en el libro hay algo que no sale en la película o sea lo ponen pero muy poquito que es un test de de que se llama escala alterada by camps que se basan en el test un test que de hecho es informática que es el test de Turing a ver qué tanto qué tan humana es una inteligencia robótica este pero básicamente el tema es eso este qué es lo que nos vuelve realmente humanos y qué es la la parte biológica porque estos eran robots que se morían a los 2 4 años precisamente para evitar males mayores este o sea es el procesamiento del lenguaje porque una máquina no puede ser humana entonces si te gusta la ciencia ficción ese puede ser una buena manera de explorar ese tema y otro sería una película que yo le vi hace años y me gustó mucho que es con Robin Williams que se llama El hombre bicentenario que habla precisamente es un robot que trata de ser humano y tarda 200 años en que la ONU lo declare como un humano pero no logra ok bueno pero más que nada la pregunta que yo creo me dijiste que la pregunta que era es si lo puede hacer la inteligencia oficial bueno yo creo que la pregunta que se están haciendo nuestros amigos es ¿quién te puede contratar para para corregir escritura? ¿quién me puede contratar aquí? cualquier persona que quiera limpiar un texto ¿sí? y cualquier persona es cualquier persona sea que escribas un cuento que tengas una novela prototipo que sea este un ensayo se puede corregir no digo tesis porque las tesis me imagino que esto es a nivel mundial que tienen estas normas que pueden ser MLEA APA Vancouver o Chicago que requieren que bueno sepas manejarlas pero si se puede si se les puede corregir este ortotipografía estilo y puntuación eso se puede hacer así que en principio cualquier persona que quiera arreglar un texto podría hablar conmigo claro que podría yo decirles bueno mira este hermano lo conozco no lo domino o te puedo sugerir a alguien pero en teoría cualquier persona con un texto que merezca la pena que se limpia es alguien que puede contratar a un corrector ok bueno a ver ya para cerrar Andreina algo más que nos quieras decir algo que nos quieras platicar algo más este a ver no importa qué medio elijan para leer o consumir una historia en verdad no importa nunca dejen de hacerlo porque necesitamos historias para mantenernos cuerdos y vivir y sigan a su curiosidad a lo que el corazón les diga por dónde va y si encuentran algo que puedan hacer tanto remunerado como gratuito ahí es eso es lo que tengo para decir muchas gracias amigos vamos a tratar de poner aquí los libros que citó Andreina para que si tienen alguna curiosidad de echarles una ojeada pues ya ahí lo sigan todo lo que citó vamos a tratar de ponerlo aquí aparte acá están sus redes sociales que nos pasó como agua no sé cuánto tiempo llevamos creo que más de una hora ojalá ojalá puedas venir en otra ocasión a platicarnos Andreina ojalá salgan muchas preguntas de este video o entonces ahí este hasta siguen a Andreina de preguntas y la volvemos a invitar y aunque no la voy a volver a invitar porque a mí me cayó muy bien entonces un aplauso para Andreina Sotomayor y nos vemos la próxima entrevista cuídense mucho adiós chao y a a a Gracias por ver el video.